Sale un nuevo bono y al toque quieres ir al banco. No vayas, no seas ingenuo. Ingresa a ffu.gov.pe Si no puedes, llama al 1811. Y si no te queda de otra, anda a un centro de atención autorizado. Tranquilo nomás, que este bono tendrá varias formas para cobrar. No vayas a la ventanilla del banco. No lleves el bicho a casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.